La resistencia a los antibióticos que desarrollan algunas bacterias son un grave problema sanitario. Solo en Europa las infecciones hospitalarias llegan a causar hasta 25.000 muertes al año. La spin-off Remaf Therapeutics, perteneciente al Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y Divell, está desarrollando un fármaco como alternativa al uso de antibióticos. En estudios que tenemos, tanto in vitro, con muestras de suelo humano, como en vivo, en modelos experimentales con ratones de infecciones graves, la simple eliminación de estos anticuerpos permite generar una inmunidad que protege contra las infecciones por estos gérmenes grandes. Y esta es la molécula que en este momento tenemos en fase más desarrollada avanzada que esperamos poder iniciar los ensayos clínicos el año que viene. El grupo del Dr. Máñez ha desarrollado una molécula que permite eliminar selectivamente los anticuerpos utilizados por las bacterias gram-negativas para protegerse. Así, el fármaco se une de manera específica a los anticuerpos sin capacidad bactericida que crea nuestro cuerpo. Prácticamente se sabe que un paciente que esté más de siete días en la UCI ingresado, el 70% de ellos acaban desarrollando infecciones, de las cuales casi el 70-80% son causadas por estas bacterias gram-negativas. Con el inconveniente, además, de que muchas de ellas hoy son resistentes a los tratamientos que tenemos con los antibióticos habituales, con lo cual conllevan una gran complejidad para poder tratar este tipo de infecciones. El proyecto ha sido seleccionado por el programa Caixa Impulse Consolidate y recibirá una ayuda de hasta 300.000 euros, así como acompañamiento personalizado en el proceso de transferencia en el mercado.